Los insectos juegan un rol crucial en la vida sobre la Tierra, pues mantienen al planeta funcionando. Sin ellos, muchos seres humanos morirían de hambre, pues tres cuartas partes de las plantas que se siembran para comer dependen de que aquellos las polinizen, al igual que 80% de las especies de plantas silvestres en el mundo. De acuerdo con una producción de la BBC, los insectos representan el alimento para una gran variedad de animales, incluyendo la mayoría de pájaros, murciélagos, lagartos, anfibios y peces de agua dulce. Y de todas las especies conocidas en la Tierra, los insectos constituyen alrededor del 70%. Su diversidad es extraordinaria, pues existen en una impresionante variedad de colores, formas y tamaños. Sin embargo, muchos tipos de estos están en grandes problemas, pues un estudio de 2020 estimó que los insectos terrestres están disminuyendo en cerca de 9% por década, mientras que una investigación alemana encontró que la biomasa de insectos voladores en reservas naturales cayó un alarmante 76% entre 1989 y 2016. De acuerdo con la BBC, desde 1976, el espacio geográfico de las mariposas se ha contraído 42% en promedio. En Norteamérica, las poblaciones de mariposas monarca disminuyeron en 80% en este siglo. Pero otros peligros acechan a los insectos, las ratas, que en la isla de Santa Elena comieron a las tijeretas gigantes hasta extinguirlas y casi han exterminado a los huetas gigantes de Nueva Zelanda. La agricultura, que depende de los insectos para la polinización, pero lanza al medio ambiente global un estimado de 4 millones de toneladas de pesticidas. La contaminación de luz, que atrae a las polillas hacia los faros y se golpean contra los cristales una y otra vez hasta morir. Y que desorienta e interrumpe los ciclos de vida de los escarabajos peloteros, que navegan usando la luz de la Vía Láctea. El calentamiento global, que está haciendo desaparecer a los sobrecalentados abejorros peludos. Inundaciones, sequías e incendios forestales, que devastan las ya mermadas poblaciones de insectos. La destrucción a gran escala de hábitats de vida silvestre, que eran ricos en insectos. La degradación de los suelos y la contaminación de los ríos, que se han llenado de fango o han sido drenados. Pero no todos los insectos sufrirán. Los más adaptables, como mosquitos, cucarachas y moscas, se beneficiarán de temperaturas más cálidas y más lluvias. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.